El Vaticano se vio obligado a cancelar una anunciada misión de alto nivel que, a nombre del Papa, llevaría un mensaje de solidaridad al pueblo de Siria, y en su lugar decidió mandar un cardenal al vecino Líbano. Benedicto XVI informó este miércoles ante unas 20.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro, que su intención original era mandar una delegación representativa de cardenales y obispos, hecho imposible por diversas circunstancias y acontecimientos.